¡Los Champions! Toda la razón, el centro, el cabezazo en defensa Para que recupere Braga en tres cuartos de campo Tratando de ir por este lado derecho, tocando de primera intención Moutinho Buena apertura para la llegada que tiene Pizzi El recorte, cambió de perfil, puede venir con el apoyo Así la hace, le va a entregar con Horta Regresó para Pizzi, Pizzi le abrió el espacio El Disporo queda tapado todavía El contraramate, Tacolazo no le pega de primera intención Soco el Disporo, se fue para afuera Se quisieron llenar de balón Y en el disparo de Bruma La esférica se va abierta de la puerta que defiende Menet Pero fueron tocando a Anacati haciendo esta retahíla de toques Buena llegada del Braga, era para mucho más Sí, muy buena la puntuación, sobre todo de lateral derecho En primera instancia lo busca hacer de buena forma Y después ya la posibilidad que se termina escapando para Bruma Ante una habilitación fantástica de Taquito Que le dejaba ahí su compañero Salazar Anacati es un futbolista que en cualquier momento te cambia la historia Sí, buscaba el uno contra uno Y que de hecho, hace un momento tocábamos el tema de Irving Lozano Es el futbolista que prácticamente le quita la titularidad al mexicano en su momento Además de las lesiones, ¿no? Que naturalmente afectaron de manera desafortunada al Chucky Pero la realidad es que Carabazquelia llegó como un futbolista quizás promedio Y ha ido creciendo hasta convertirse en la gran figura del equipo el día de hoy Fuerte alto de estos jugadores que quizás pensarías no tiene la habilidad Pero la acaba teniendo el servicio de banda ¡Ah! ¡Cuidado! Venía el autogol La pelota que no entra Contra remate de Carabazquelia La pelota no entró El árbitro dice que sí Le salió el reloj ¡Gol! ¡Gol del Napoli! ¡Es un autogol! Sorprenden en un saque de banda que agarran dormida la defensa del Braga Viene el centro, el rechazo en defensa Y la pelota se acaba metiendo Aquí lo vemos El arquero al momento de volar No evita que cruce la línea Anacati Aquí la reacción de Mateus Después de que se estrella en el poste Le embete el manotazo Pero la pelota ya había pasado la línea ¡De gol! Servicio que acaba Vendrá el servicio Pelota tierra Contra la pared rápidamente el equipo portugués Pero quiere reaccionar Viene con el disporo directo Bote peligroso Pero ahí está Murid Y lo de Manza también Creo que el tipo de centro permitía que atacara el balón con la cabeza Que buscara ser él quien se acercara al esférico Y entonces darle dirección a portería Porque así termina nada más en un intento de jugada Aquí además amonestado Simplemente necesita pararse, distribuir Y apoyar a los suyos para tener mejores perspectivas Tanto defensivas como ofensivas Círculo del campo Se encuentra solo por derecha Víctor Prefiere venir con el disporo Y el vuelo maravilloso ¡Miren! Vuela sobre su costado izquierdo Y a mano cambiada Saca un bombazo Que estaba pegando Horta El balón buscaba ángulo Buena llegada Le dejaron espacio Para que entonces sea mucho más agresivo el juego del cuadro del equipo italiano Y entonces aspire a algo distinto en la siguiente fase de la competencia Que arrancará ya en el próximo año Moutinho Dejó para Horta Abrieron para Víctor Atacan cuatro Pero es difícil Y más con un servicio Que no lleva absolutamente nada La tiene que matar Carabazquez Y tocar en el centro para Anguizan Van a pasar por ese lado Prefiere ponerle una cierta pausa con Lopotka Y ahora sí finalmente visitan este costado de la cancha Caía en fuera de lugar Oshimén Por eso no fueron con él Y la apertura para Carabazquez Es bastante buena Le va a pasar por ese costado a Natan Carabazquez Vértice del área El bailoteo Entre dos Encuentra el perfil La deja para atrás Buena jugada Servicio adentro Para el venido El disporo Gran atajada O por ese Mateus Lo dejaron llegar Lo dejaron meterse a Sielinski Jugadores que a pesar de no tener tanto contacto con el balón en el juego Una vez que tienen la posibilidad Van a aspirar a buscar el uno contra uno Y a penetrar el área legal Y buscar ese tiro de Sielinski que observamos Que lo hace bastante bien Y después reacciona de manera perfecta el guardameta del bravo Presión de Carabazquez Ya la ganó Vuelve a hacer la jugada Se vuelve a meter al área Se mete otra vez entre dos Capitano Di Lorenzo 32 minutos se han ido En este primer tiempo Entre el Napoli y el Braga El control de Natan Pegado Carabazquez Le regresa a la pared con clase Le quiere poner velocidad Natan tiene del centro Ximén Viene Natan Se mete Natan Servicio a Ximén El segundo Gol 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 Del Napoli Notan Se mete hasta la cocina Aparece a Ximén Que solo tiene que darle una caricia a la pelota El segundo de Napoli Llegó al 33 Lo está ganando 2 a 0 en casa Pero hay la capacidad ofensiva De este futbolista y de este equipo En primera instancia en Carabazquez ¿Con qué ventaja Deja a Natan? Para que encare Ya lo decíamos Ha sido el lateral por la izquierda El más profundo El que busca Llegar a línea de fondo Y que las tres ocasiones anteriores Quizás no había tenido la posibilidad De mandar un buen centro En esta que tiene total ventaja Le cede el esférico A Ximén Que aunque no hace Catastrófica Pero más de 300 millones de dólares Invertidos En un equipo Para esta temporada Y Eric Tentag Sigue sin Ni siquiera Entender cómo darle fórmula Al equipo Fórmula Totalmente de acuerdo Centro de Víctor Cabezazo en defensa Recuperación de Borja Moutinho Le dan espacio Le puede pegar Moutinho Prefiere servir Media vuelta Llega el disparo Bruma Le sale justo A la posición Que tiene Apareció El número 7 Se dio la media vuelta Pegó Pero directo Totalmente de acuerdo 2-0 Y al hogar del Benfica También al Salzburgo Di María Y Rafa Silva El árbitro dice Vámonos Terminan los primeros 45 En el Diego Armando Maradona Todo listo Para arrancar El segundo tiempo Desde el Diego Armando Maradona Se pone en movimiento La esférica Y vámonos Gracias por estarnos Acompañando Anacati Ardán El safrado Otame Bajo la Pitano Di Lorenzo Pelota por derecha Donde aparece Politano Viene con este cambio De juego por izquierda Buscando a Carabaskela Qué buena apertura Qué buena visión La cobertura de Víctor Carabaskela Arreta Carabaskela Se quita uno No quiere animarse Con el disparo La lápiza Cambia de perfil Para Lobotka Lobotka se frena Tiene que venir Hacia atrás Y así lo va a hacer En el apoyo Se perdió cierta sorpresa Pero mantienen Tenencia de la esférica A controlar Y a dividir Tocando hacia el centro Para la llegada De Ramani Apertura por derecha Para la llegada De Politano Politano Filtra esta pelota Con tres dedos Buen servicio Para atrás Quería tocar Esa esférica Di Lorenzo Pelota que queda Politano de zurda Le va a pegar El vuelo Del arquero Error en la salida Saca el bombazo De zurda Politano Y el vuelo De Mateus Para poder La pelota De nuevo En tiro de esquina No iba muy angulado Y sabe Politano Que era para Mucho más Esta que se acaba De perder Le va a pegar Ahora a Zielinski En el tiro de esquina Punta de la derecha Pelota que viene Viajando En el remate En defensa El complemento Que acaba siendo Salazar La pone en órbita Alguien la tiene Que bajar No puede lograr Ahí la dirección Técnica Tratando de hacer Que se metan Los suyos Al partido Moutinho A tocar Por este Costado De la derecha A regresar Hacia atrás En el centro La está pidiendo Salazar La conducción Lenta Y transición Ofensiva Con mucha Lentitud Por parte Del Braga Tuvo que tocar Horta Y ahora Se bota Y es opción Moutinho Dejando por esta Misma banda De la derecha Allá viene el servicio La mata Con el pecho Pero va a ser Difícil Para Manza El disporo De lejos Le recuesta Llegó Moutinho Era Horta El que acaba Haciendo el disparo Llevan tres disparos Que hace Horta Uno de ellos Fue bueno Este que fue Mucho más tranquilo Y el otro Que si lo acabó Poniendo en órbita Sachi Hace presión Y le marcan Falta En la recuperación De la pelota Sobre Ozymen Zardar 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 El número Cinco Del Braga 68 para ser exactos Carabaschelia Por derecha Buen servicio Donde viene La apertura De Politano Que engancha Regresan Tocan Haciendo el capo Chiquito Le dejaron Despacio Viene el Chanfloso Aparece Mateus Pero le dejaron Llegar por completo Así la pensó Y será saque De banda Para el Napoli Que vuelven A ponerla Con Anguisa Vértice del área Anguisa se duerme Y Politano En el rebote La tiene De primera intención Abrir por derecha Para la llegada De Di Lorenzo Se quiere meter Al horio Y ya no alcanza A llegar Es que lo apuntábamos Al inicio También La realidad Es que Nápoles Es una escuadra Mucho más sólida Y más fuerte En lo individual Y en lo colectivo Que hoy lo colectivo Quizás pasa por cierto Bache Que en la escuadra Del Braga Cuando Braga Apostó a ejercer Esa presión Centro El remate Estaba solo Completamente Solo Abel De claro Al momento de definir Y que tiene Jugadores Que definen Un partido Valga la redundancia Creo que ahí Es donde se centró La principal diferencia En los primeros minutos Del partido Después El Napoli Ha hecho mucho más largo El juego Decid Caro Estelia No puede pasar Porque ahí está Víctor Y si el partido No ha sido mejor Por culpa del Braga El Napoli Ha hecho lo suyo Natán Esperando que alguien Sea El posible receptor De este saque De banda Oshimel Entre dos Quiere girar Se la queda Oshimel La dejó Anguisa El disporo Atrás Queda todavía Uy Abanica Y la quiere Y la quiere después Jalar con este cetro Ya pasó la pelota Alguien que le pegue Da la vuelta Toda la plantilla Ya son cinco cambios Mira No necesitas apresurar Nada Francamente El segundo tiempo El Braga No ha encontrado Pero Nada Absolutamente Nada El inter El inter Y la real También están Cero por cero Y ahí se estaban Disputando el primer Lugar del grupo De mantenerse así El primero sería La real sociedad Y el segundo El inter Por izquierda Carabasquiel El tercero Viene el disporo Tapó perfecto Mateus A chica Y se enoja Y grita Y pide que se metan Es que claro El único que ha estado Dentro del partido Es Mateus Ha sacado las veces Que ha sido necesaria Estuvo cerca De evitar el autogol Pero ahora sí Carabasquiel Le tuvo para poder Marcar El tercero Y se llenó De balón En el momento Que encaró Y achicó Perfecto Mateus Tiro de esquina Por la izquierda Allá viene el centro Cerrando el cabezazo En defensa Falta Que se acaba señalando En la salida Que buscaba Broma Así que Será balón Para el Braga Que yo insisto Para lograr Ese fútbol Si se tienen que gastar Millones Pero millones de euros Porque Para muestra Lo que le ha costado A él Volver a ganar Una Una Champions Y la cantidad De inversión Que se hizo Sobre este City Para entonces Capitalizarlo La temporada anterior Y lo de Fergus Son un entrenador Que logró estar Más de 20 años En una institución Y además Dando grandes títulos El disporo El disporo Que se estrella En el poste El recentro Que viene volando No llega a ver La pelota Que ya pasó No le quiere pegar De primera intención La van a dejar Para que llegue Broma Broma Busca la pared Broma Le va a pegar Le va a pegar De derecha Abierto Aquí la repetición De cómo viene El servicio Y cómo le pega De tiros De media distancia Lo que mayor Peligro ha provocado Sobre la portería Del Nápoles El balón Que ya pasa Para este lado izquierdo La van a dejar Ya pasó Ya quedó Derribado ¿Verdad? Si patean A Carabatskele Vamos a ver Cómo se termina Sancionando esta acción Insisto Combinación interesante Entre Natan Y Carabatskele Generalmente Uno Logra rebasar Al otro Y con eso Se genera Una gran profundidad Aquí Méndez Alcanza a reaccionar Dentro de una jugada Al intento Que tenía Vámonos Lo gana Napoli Asegura el segundo lugar Del grupo Y el Braga Se mete A Europa League Gana Jati La Champions League Se vive en VIX Disfruta todos los partidos Y todas las grandes figuras Del mejor torneo continental De clubes A través de nuestra plataforma Recuerda Descarga el app de VIX Y no te pierdas Ningún detalle De la Champions League